De pie la madre lloraba, junto al hijo que colgaba, del madero de la cruz. Que pesar se igualaría a la pena de María, al mirar y a dormir. Un saludo para todos, queridos hermanos, en este sábado 11 de abril, Sábado Santo, desde la Parroquia Santa María Soledad Torres Acosta. Les recuerdo nuestra cita esta tarde, que será a las 4, para compartir un momento de meditación en torno a los textos bíblicos que hoy contemplamos. Tengan a la mano un sirio encendido y la Sagrada Escritura. Y qué bueno que también haya un signo externo en nuestros apartamentos o casas a lo largo del día. Una bandera blanca, un lienzo o pañuelo blanco en nuestra ventana, en nuestro balcón, en nuestra puerta, para señalar que esta fecha no es una más en el calendario, sino que es el centro de nuestra fe. Qué bueno que ahora, en nuestra parroquia, en nuestro barrio, en el lugar en el que estemos, empiecen a izarse esas telas, esos lienzos, esos pañuelos blancos visibles desde el exterior. Hoy, en la liturgia de la noche, se leen varios textos del Antiguo Testamento con salmos que cantan la presencia de Dios en la historia de salvación. Ahora, en el audio, les enviamos sólo una lectura del Antiguo Testamento, el último de los salmos de la liturgia, el texto de la Carta de San Pablo a los Romanos y el Evangelio según San Mateo. No podemos, finalmente, dejar de ver hoy la celebración litúrgica del Papa en Roma o del Cardenal aquí en Bogotá. Nuestra cita para meditar los textos, les recuerdo, será a las cuatro de la tarde, no a las tres, a las cuatro. Dios los bendiga. Sé tú nuestra valedora, y el Señor tendrá piedad. Lectura del libro del Éxodo Después, el Señor dijo a Moisés, ¿Por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios, que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta colocarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose en el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viente del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron, y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron, ¡Huyamos de Israel porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto! El Señor dijo a Moisés, ¡Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros! Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer, el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón, que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar, y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su servidor. Entonces, Moisés y los israelitas entonaron un canto en honor del Señor. Palabra de Dios Ten gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Ten gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por la gloria del Padre, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto no debe nada al pecado, pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto, tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los sentinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres. Ustedes no teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Vengan a ver el sitio donde yacía, y vayan a prisa a decir a sus discípulos. Ha resucitado entre los muertos y va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Alegrense! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, No teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Palabra del Señor. De pie la madre lloraba, junto al hijo que colgaba, del madero de la cruz. Que pesar se igualaría, a la pena de María, al mirar y agonizar. En supremo sacrificio, participa del suplicio. A su vista lo azotaron, y con sañas se mofaron, del que Dios se foramó. Velo ahora como expirá, y le escucha cual suspirá, padre todo se cumplió. Por tu corazón que llora, en el nuestro has tu señora, el amor a Dios crecer. Y el dolor por el pecado, que en la cruz habrá clavado, a quien inocente fue. Las angustias que sufría, Cristo en cruz quien osaría, con su madre compartir. Cuando llegue nuestra hora, sé tú nuestra valedora.